Si Jaime Anguita es declarado culpable o no de la muerte de su esposa Viviana Heger. El día de ayer se llevó a cabo el último procedimiento después de un mes de declaraciones y Jaime Anguita hizo uso de su palabra sin ser sometido a contrapreguntas y volvió a insistir en su inocencia. Textualmente Jaime Anguita dijo, insisto en que soy absolutamente inocente, no tengo relación alguna con los hechos, yo amaba a mi esposa, era feliz con ella. ¿Qué pasó? No lo sé. Espero que Dios ilumine sus mentes y sus corazones y se haga justicia como corresponde. Eso fue lo que dijo Jaime Anguita el día de ayer. Dentro de algunos minutos vamos a conocer el veredicto de este bullado caso Heger. Y Aldo, te quería preguntar si esta última declaración de Jaime Anguita, haciendo un llamado prácticamente a los jueces, recalcando su inocencia, pidiendo que Dios los ilumine, ¿puede determinar en algo la decisión de ellos? No. Lo que pasa es que cuando termina un juicio oral, cuando termina un juicio oral, el imputado siempre tiene derecho, durante todo el juicio, a declarar las veces que él quiera. Es un derecho del imputado. Él puede decir, voy a declarar al comienzo del juicio, voy a declarar a la mitad del juicio. Pero cuando terminó el juicio, cuando ya se rindieron todas las pruebas, cuando ya no hay nada más que hacer y se clausuró el debate, los jueces ya se forman convicción. Y entonces el imputado tiene un derecho. Tiene un derecho a dirigirse a los jueces y a decir lo que él quiera. A veces, cuando los imputados han reconocido responsabilidad, piden perdón. Y no solamente le piden perdón a la sociedad a través de los jueces, también le piden perdón a la familia. Pero cuando los imputados no han reconocido culpa y tienen, como en este caso, una teoría alternativa al administrado público, ellos claman y piden a los tribunales, a los jueces, que van a determinar su futuro. Le están diciendo, señor, yo soy inocente y le pido a Dios que los ilumine. Es un derecho de todo imputado dirigirse a los jueces y decirles lo que quieran. Llama la atención que Jaime Anguita guardó silencio durante todo el juicio oral, que duró casi un mes, y decide casi en el último segundo tomar la palabra, se saca la chaqueta, se sienta frente a ello y hace esta exposición que a mi modo de ver está perfectamente calculada, o sea, se la sabía de memoria. O sea, alegando inocencia, incluso utilizando a Dios para que lo ayudara. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué no quiso hablar antes, entonces? Es muy común. Hay imputados que resuelven guardar silencio. ¿Y por qué guardó silencio Jaime Anguita? Porque evidentemente tenía un co-imputado, un co-imputado que era quien está confeso. El carpintero. José Permancilla. El carpintero que confiesa haber dado muerte a la víctima. Pero no solamente eso, sino que además de confesar haber dado muerte a la víctima, los indica él como la persona que le encargó el delito. Le dice, yo señor, soy un sicario. Fui un sicario. ¿Quién me pagó fue este señor? Para evitar ser contrastado en estrado con el testimonio de su co-imputado, Anguita guarda silencio. Dice, yo no voy a contratarme con él. Ahora, eso no lo hace en el estrado, pero sí comunicacionalmente lo han hecho a partir de distintas entrevistas que el señor Anguita ha dado a algunos medios de comunicación. Sin ir más lejos, recientemente en un informe especial, él habla, vuelve a insistir en su inocencia, incluso hace como que se pone a llorar en algún minuto y asegura que con el señor José Pérez Mancilla, que él lo vincula a este crimen y dice que fue contratado para matar a Viviana Hager por parte de su marido, de alguna manera desconoce, dice que se conocieron hace mucho tiempo pero que no tenían un vínculo laboral y tú puedes ver distintos documentos desde la AFP, en fin, que sí los vinculan. Es más, el sicario asegura que él fue el encargado de hacer una serie de trabajos en esta casa puntualmente en donde se encuentra después el cuerpo sin vía de Viviana y por otro lado, el dueño de esta casa, me refiero a Jaime Anguita, dice que no, que José Pérez Mancilla nunca fue a esta casa. Entonces hay una serie de cosas y situaciones incongruentes que se dan más por la prensa que en el mismo tribunal. Ahora, el 29 de junio del 2010 fue el último día que se supo o que se vio con vida a Viviana Hager. Siete años después estamos viendo que vamos a llegar a alguna conclusión y a saber realmente qué pasó aquel día. ¿Por qué un caso tan entrincado? Porque teníamos un homicidio, pero no teníamos cuerpo. No teníamos, sabíamos que una persona había desaparecido, pero para tener por constituir un homicidio necesitamos saber que estaba muerta. Y mientras ella no apareciera, el cuerpo, o ella diga naturalmente, no se ha tenido un homicidio, no teníamos homicidio. Apareció finalmente la guardilla. Pero la pregunta es, si estuvo, según la data de muerte que llegó la necropsia del Instituto Médico Legal, llevaba muchos días ya fallecido. Es que hubo cuatro informes de autopsia y todos con distinto. Entonces hay una serie de negligencias también de las policías, de quienes actuaron. De la etapa investigativa. Pero está claro que al momento de ser encontrado el cuerpo en la guardilla, llevaba muchos días muertos. 42 días. ¿Cuánto? 42. 42 días muertos. Es imposible que de haber estado en ese solo lugar, no hubiese dimanado los olores propios de la putrefacción humana, de cualquier cuerpo. Eso, dice pensar, que no siempre ese cuerpo estuvo en la guardilla. Jaime, o sea, Aldo, perdón. Está bien. Ayer, en estos días de réplicas de este juicio oral, hizo uso de la palabra el abogado que representa a la hija de este matrimonio. Sí, es. Y este abogado básicamente señala que quiere que le den pruebas concretas para inculpar a Jaime Anguita. Dice que José Pérez, el día que fue a la casa de este matrimonio, no contaba con arma, por ejemplo. Entonces, ¿cómo iba a poder matar a esta mujer? Entre otras cosas. Ese testimonio. Ni siquiera con auto. Lleva a un lugar súper alejado. Además. El tipo que José Pérez no sabe manejar. Entonces, iba a llegar en micro a esperar a otra micro para asesinar. Era como todo muy extraño. Esa expresión, esa alocución de este abogado, ¿tiene validez en un juicio? Porque él representa a la hija. Lo que hace el colega es plantear lo que se conoce como la duda razonable. Para que condenen a un ser humano por cualquier delito, el tribunal tiene que adquirir la convicción, dice la ley, más allá de toda duda razonable. Una sola duda que quede y debe ser declarado inocente. Entonces, ¿qué es lo que hace la defensa? O se falla no de manera unánime. Es que si no hay unanimidad, ¿no es cierto?, condenatoria, puede ser 2-1. Como en el caso famoso de Coyhaique. ¿No es cierto? No va el nombre de la víctima. Pero a veces 2-1 suficiente para condenar o para absolver. Por eso es que los tribunales nunca son con números pares, para que no haya empate. Pero es que a mí lo que me llama la atención, y ahí concuerdo con Viviana Anguita, que es la hija de Jaime Anguita y Viviana Hagen, es que ella dice, mira, si yo no estoy diciendo, si mi papá es culpable, que pague, que pague en cárcel. Pero sí lo que necesito es que me prueben con una prueba concreta de que él efectivamente mandó a matar a mi mamá. Y esa prueba me da la impresión que no es tangible. Es el testimonio de José Pérez Mancilla, que dice que un día... El testimonio de José Pérez Mancilla, se los leo para que quede clarísimo. Es así. Dice, Anguita me llama y me dijo que tenía una peguita. Hacer desaparecer a la señora Viviana. Él estaba harto ya con ella. Él me dijo que a la hora que salían sus vecinos, a la hora que llegaba la empleada, a la hora que se iban al colegio, ingresé por el portón de la calle, toqué la puerta, me abrió la señora Viviana y me dijo que iba de salida. Le dije que estaba haciendo unas pegadas al frente y que necesitaba unas herramientas. Ella cerró la puerta de la casa, va para el automóvil y va camino a la bodega delante mío. La abre y ahí la reduzco. Incluso me llegó a preguntar de por qué hacía esto. En ese momento, José Pérez Mancilla la lleva a la casa y Viviana supuestamente le pregunta quién la había mandado a matar y lo que le contestó José Pérez Mancilla, usted sabe quién me mandó. La llevó a la pieza, la puso de rodillas en la cama y la asfixió con una bolsa. La puso sobre un cobertor, la arrastró el cuerpo al entretecho. Ya está cerca de Puerto Varas, llama Anguita y le dijo que iba a estar, porque Anguita le dijo llámame tal hora para que yo iba a estar supuestamente en el banco y para hacer como la extorsión que declara Anguita y que según José Pérez Mancilla fue la llamada para decirle que el trabajo estaba hecho y que tenía que cancelarle los 5 millones de pesos que supuestamente le había ofrecido, 5 millones de pesos que nunca llegaron en manos del sicario, sino que le entregó solo 2 millones de pesos. Ahora, eso es lo que se conoce como el vínculo causal. ¿Qué es el vínculo causal? La fiscalía tiene que probar, reitero, más allá de toda duda razonable, que entre la actividad homicida del sicario o del homicida, porque hasta ahora es homicida, no sabemos si es sicario, hasta que los jueces no lo digan, entre el homicida y la actividad que despliega Anguita hay un vínculo causal. Es decir, tenemos que vincular a Anguita con la muerte de su mujer para vincularlo causalmente. Es decir, que la muerte de la una sea consecuencia de la actividad desplegada por el otro, eso se llama vínculo causal. Pero, ¿por qué 5 años después de que aparece el cuerpo de Diana Hager aparece este testimonio de José Pérez? Y de una manera bastante curiosa, porque no aparece él yendo a la policía diciendo, ¿saben qué? Esto es un tormento, no resisto más, tengo que contarles la verdad. Sino que su expareja, su ex señora, que estaba en un control preventivo en la cárcel, le cuenta a otra mujer que su marido había supuestamente asesinado a Viviana Hager mientras veía la noticia. Y eso llega a manos del abogado de la familia de Viviana y posteriormente de la fiscalía. Lo que pasa es que no es tan extraordinario. Muchas veces los delitos son descubiertos por confesiones que realizan en el contexto intrafamiliar los autores y se produce un quiebre de la razón afectiva y este quiebre de razón afectiva hace que alguien salga a contar, la pareja o expareja. Ahora bien, ¿por qué se produce tanta investigación y nunca habían llegado a imputar a Anguita? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca nadie había dicho, señores, esto es lo que pasó, él la mandó a matar. Porque lo que teníamos hasta antes que declarase Pérez era simplemente un hombre que había perdido a su mujer, la había buscado desesperadamente, según todos los testimonios, había sido encontrada asesinada en su casa, y nada más. No, pero también estaba la duda de 42 días, supuestamente, esta mujer en el entretecho, cómo nadie sintió el olor, cómo nadie... Y estando la PDI también en esa casa. La pregunta, incluso... Pero hay una pregunta que... Hay algo, un hecho que es muy taro. Los perros. Los perros. ¿Qué pasó con los perros? No entraron a la casa. Los perros entraron a la casa y no la habían encontrado hace un tiempo. Pero un día antes de que la policía anuncia de que van a ir con los perros, aparece justo el puerto. Claro. Aldo, según tu experiencia, tu vasta trayectoria también en el Poder Judicial, ¿qué es lo que puede pasar hoy? ¿Cuáles son los escenarios a los que vamos a estar enfrentados a partir de las 8 y media de la mañana cuando conozcamos el veredicto de este caso? Está claro que esto no termina aquí. ¿No? Está claro que esto no termina aquí. Hoy día, simplemente para que le expliquemos muy nieto al público, hoy día no sabemos si en opinión de estos tres jueces Anguita es culpable o inocente. Ya sabemos que el otro se iba a hacer condenado porque está confeso. Sí. La pregunta es, ¿ellos van a decir culpable o inocente? Nada más. Claro. A partir de eso se va a abrir un debate hoy día mismo. Sí. Se llama audiencia del 343. Si llega a ser condenado, si llegan a decirle, señor, usted es culpable, los abogados y el fiscal van a discutir sobre el modo de cumplir la pena. Pongámonos en el caso de que es inocente. Ya hizo inocente. ¿Él puede salir en libertad terminado el veredicto? Pero inmediatamente. ¿Quién le devuelve el tiempo, los años que ya ha estado en la cárcel? Es que pasa lo siguiente. Pongamos que el tribunal dice, señor, este tribunal no tiene la convicción plena. Ha arribado a la conclusión de que la prueba aportada por el Ministerio Público no le genera fuerza conviccional de autor del delito de homicidio de la persona de doña Viviana Higge, y en consecuencia lo absuelve en el cargo de homicidio. En ese mismo instante, Gendarmería recibe la orden y debe liberarlo de inmediato. De inmediato. O sea, ¿puede salir caminando incluso de... Ha pasado muchas veces. A veces Gendarmería dispone que los absueltos vuelvan a la nubilidad penal a buscar sus enseres, a llenar papeles administrativos y salen de la unidad. Pero muchas veces las personas absueltas salen caminando del tribunal. Él podría salir caminando del tribunal oral como hombre libre y absuelto e inocente. Pero, ¿qué pasa? Hay que esperar diez días. ¿Por qué? Al cabo de cinco días los jueces van a leer qué cosa, amigo mío, la sentencia. La sentencia. No confunden entre veredicto y sentencia. Hoy día solamente vamos a saber que es culpable y inocente. En cinco días más nos van a leer la sentencia y después hay diez días más para que la aceptamos la sentencia. y sea el Ministerio Público o la Defensa vaya a la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones con un recurso de nubilidad. Puedes decir falta mucho todavía. No hay que sacar conclusiones ni para un lado ni para el otro. Falta mucho. O sea, hoy día no se termina esta historia y va a continuar. Esta historia continúa. ¿Quién la va a fallar? Finalmente. O la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema conociendo un recurso de qué? De nubilidad. Ya sea de la Defensa o de la Fiscalía. Y en el caso de hoy día ser declarado por ejemplo culpable Anguita ¿es culpable de parricidio? Él va a ser culpable del delito de parricidio pero aquí hay una calificante por quien encargó el homicidio y potencialmente los jueces podían calificar el delito como la evocía lo podían calificar por premeditación y ahí sube la pena es decir podríamos estar hablando de la pena sobre los 20 años de cárcel a 20 años presidio mayor no es cierto en su grado máximo de 15 y 1 a 20 podría llegar a 20 años pero cuidado Anguita tiene intachables antecedentes predios y eso naturalmente va a aburigerar la pena si es que es condenado hasta el día de hoy en este minuto faltando pocos instantes para el veredicto en este instante Anguita es un hombre inocente es un hombre